La letra J La letra J Empezaremos a realizar una cadeneta y puntos medios No sé si recordaréis, puntos medios, tenemos 3 en el gancho, pasamos, cogemos hebra, pinchamos, sacamos, tenemos 3 en el gancho, cogemos hebra, pinchamos, sacamos, sacamos y tenemos 3 Así nuestros 15 puntos Y terminamos así nuestra vuelta Entonces ahora lo que vamos a realizar es una cadeneta, le damos la vuelta a nuestra labor y lo que tenemos que hacer son 7 puntos deslizados Mirad, cogemos hebra y en vez de hacer un punto bajo pasamos esta hebra por el punto Tenemos que hacer 7, cogemos hebra y pasamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Muy bien, bueno pues ahora lo que tenemos que hacer son otras 15 cadenetas 1, 2, 3, 4 y 15 Hacemos una cadeneta al aire, cogemos hebra y en estos 15 puntos cadeneta que hemos hecho vamos a hacerles puntos medios Cogemos hebra, pinchamos, sacamos y cogemos hebra, pinchamos, sacamos, tenemos 3 Todos los puntos hacia arriba los vamos a realizar de puntos medios En el punto que hemos comenzado le damos la vuelta a la labor Pim, pam, así le damos la vuelta a la labor Nuestro hilo que está aquí Y comenzamos a hacer puntos bajos Como son 15 vamos a hacer 7 puntos bajos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Vale, el resto de puntos hasta el final los haremos puntos en aumento, puntos dobles Que es un punto bajo y otro punto bajo en el mismo punto Un punto bajo, un punto bajo en el mismo punto Un punto bajo, un punto bajo en el mismo punto Un punto bajo y en el mismo punto Así hasta el final de la vuelta Todo con puntos bajos Vale, aquí estamos en el final Le damos la vuelta a la labor Hacemos un punto cadeneta Y ahora tenemos que hacer esta secuencia En estos puntos que hemos hecho Lo que vamos a hacer es Un punto bajo Y un aumento En el siguiente un aumento En el siguiente un punto bajo Esta secuencia la tenemos que repetir 8 veces Seguimos haciendo puntos bajos Después de haber hecho nuestra secuencia Y seguimos haciendo puntos bajos Hasta el final De nuestro palito de la jota Aquí Entonces aquí lo que vamos a hacer Es un punto deslizado Uniendo Y empezaremos a hacer puntos deslizados En el otro lateral Que no lo habíamos realizado Un punto deslizado Cogemos Sacamos Introducimos Sacamos Para cuadros Para camisetas Para poner el nombre En cualquier Prenda que queráis Que la queráis hacer más pequeña Le ponéis menos puntos La podéis hacer con un hilo más fino Que yo estoy utilizando una aguja De un 2,5 Mirad como queda Si le hacemos La parte de arriba De la jota El palito de arriba De la jota Un poco más Grueso Todo con puntos deslizados ¿Veis? Viejas He cogido un catarro Pero bueno De todo se sale El catarro pasará Así que nada Un punto deslizado Vamos a hacer otro punto deslizado Aquí Venga Listo ¿Veis? Ha quedado más gruesa Y yo creo que queda más bonita Así que nada Solo deciros Que si os ha gustado este tutorial Os suscribáis Compartáis Para que otras personas Puedan disfrutar de ello Y un like Nos encanta Un beso muy fuerte De Silvia De Verdad Crochet De Verdad Crochet De Silvia